Para completar la misión de uso un gesto en la cabeza gigante del líder del equipo cariñoso durante 5 segundos debemos de ir a la ubicación de caverna descontrol la cual se encuentra justo como les estoy mostrando en el mapa al lado de cascadas de la realidad en esta montaña cuando lleguemos a la ubicación de caverna descontrol debemos de aterrizar en la cabeza gigante y cuando estemos dentro realizamos un baile durante 5 segundos y cuando hayamos bailado un total de 5 segundos ya nos estará contando esta misión y eso es todo lo que tendríamos que hacer